Este es la gladia, es mañosita la gladia, a veces cosas serias, es mea jodida la señora, pero es buena persona, anda con lumbago a veces, la ciática, diabetes, hipertensión, en todos los mares, sobre todo el invierno, se preparan los tecidos de la novela, pero cuando viene el calor le dan su voz, está viejita y ahí sigue cosas serias, y sigue cosas serias.